Bienvenidos amigos a otro video mas de Hitman en el canal Así es, después de un video que yo subí de Hitman que fue muy apoyado Lo traigo nuevamente, vean aquí viene Hitman en una botol Un poco extraño en colores, pero ya tenemos la primera misión amigos Que es acabar con una persona de las que van ahí, aunque no se cual es exactamente Ya que todas van en bola en grupo, creo que es la que va hasta adelante Creo que es esa, entonces procedemos a hacer esto de la manera mas discreta Y ya tengo la ubicación exacta donde voy a hacer esto Se me acaba de ocurrir en este mismo, en este preciso momento amigos Vamos, 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 se que va a salir bien, se que va a salir bien Estacionamos este Lamborghini de color amarillo con interiores verdes Es una locura ese Lamborghini y la verdad aquí tenemos a Hitman amigos Preparado, listo para esta acción eh Espero que nos paguen una buena pasta men Vamos a darle Vamos a darle Lento, contento y en 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tri guarda espaldas, tri guarda espaldas! ¡Oh! ¡Uy! ¡Vámonos Ricky! ¡Oh! Amigos pues que clase de armas trae esta gente O sea, vienen bien armados Literalmente vienen muy armados Ahí listo, listo, listo Pierde a la policia ahora Ahora tenemos que perder a la policia amigos Eh, mi Lamborghini no se si esta ahí arriba todavía Ya saben que siempre me roban los autos Ahí esta amigos Es el Lamborghini mas extraño que van a ver Pero es un Lamborghini Y tengo uno ¡Vámonos! 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 Tremenda persecución Tremenda persecución, pero creo que ya lo estamos logrando Creo que lo estamos logrando Los estamos perdiendo, eso es increíble Amigos, si quieren más videos de Hitmatch Simplemente revienten el botón de likes Y déjenme en los comentarios como sería una buena estrategia Para acabar con las personas Como finalizar los contratos Ustedes déjenme en los comentarios Estoy llegando aquí a mi hotel, amigos, donde me estoy quedando el día de hoy Nada, no se crean 3,522 dólares, amigos Perfecto, excelente para arreglar este carro Vamos a ir, sí que sí, vamos a ir a cambiarle el color Y a ver si se puede cambiar los interiores Porque la verdad es un carro horrible El color que tiene, la verdad Bueno, no es horrible, es un carro hermoso Pero en particular, a mí el color No me gusta, amigos, el color Creo que es un poco extraño No extraño A ver, a ver, a ver Voy a A decir bien mis palabras Es un carro Que yo no le pondría ese color Y menos negro No sé ustedes Así pondrían su carro, amigos Si tuvieran un aventador Sven, déjenlo arreglo Ahí está Sin mentiras, sin bromas Dice que es un centorno Super, pero yo Veo un Lamborghini ahí, amigos Yo veo un hermoso Lamborghini Amigos, ya lo tengo Lo dejé igual en color amarillo Porque obviamente sí era un color bonito Pero lo que yo me refería Eran las líneas negras Y todo lo demás que tenía Vean Los calipers en color verde Interior en color verde Aún que eso se lo puedo cambiar Ahí está, amigos Tenemos el Lamborghini Aventador Totalmente modificado Es reconocible por la policía Y eso es lo que yo buscaba Ahora Vamos a hacer el siguiente contrato Aquí le voy a llamar a mi contacto Para que me diga Oye, ¿sabes qué? Hay otra persona que me debe dinero O necesito que acabes con él Entonces andamos listos El auto es bastante veloz Ok, clientes Esperan las pizzas No sé qué más dice por ahí Pero, ok Ahorita nos va a mandar La ubicación exacta Donde está el siguiente O la siguiente víctima Mejor dicho Para Hitman Agente 47 Sí, creo que es Agente 47 Igual, amigos Recuerden reventar ese botón de like Si quieren más videos de Hitman Vean, eh Quedó bien Quedó bien Me gusta, me gusta Me agrada Quedó un colorcito bastante llamativo Pero ahorita En cuanto caemos la misión Amigos Lo cambiaron Los discretones ¿Por qué esto? De eso se trata En nuestro trabajo, amigos Llegar sin hacer ruido Llegar tranquilos Que no se den cuenta Son al rover por aquí Oye, carnal Dame el paso Dame el paso Ok Veo unas camionetas Por allá, amigos ¿Qué acaba de suceder aquí? A ver ¿Qué es esto? Este es el Este es A ver, amigos Creo que estamos Ante un funeral O algo así Porque vean Cómo vienen Las camionetas Son al rover Por acá tenemos al Que supuestamente Debemos Exterminar Pero algo aquí No está bien Algo aquí No está bien, amigos Algo aquí Está muy extraño Hay camionetas Por todos lados Con muchísima gente Por Ok Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos a hacer algo silencioso Algo silencioso Ok Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Vámonos Vámonos De aquí Uy Está lleno Esa camioneta De gente Ok, amigos Me voy a retirar De aquí Porque creo Me está dando La mala espina De que esta gente Es de la misma De ellos Ok Viene, viene En 3, 2, 1 Les dije Les dije No entiendo No entiendo Ahora se mueven Las camionetas Amigos Pero no me hicieron Nada Déjenme investigar Un poco más Sobre esto Vean 4 camionetas Completamente Llenas De personas Tenemos una Hummer Por aquí Y el Que supuestamente Era este Que saca Dentro de la camioneta Tenemos otra Ubicación Después de haber Completado La anterior Nos dieron Otro nuevo Ok Al parecer Solamente tenía Un guardaespaldas Dice Pierde la policía Pero lo voy a perder Aquí arriba Amigos Ya que Pues Literalmente Aquí no me ponen Estrellas Entonces La misión Se va a completar Correctamente Satisfactoriamente Eso es lo bueno Eso es lo Correcto Como se deben de hacer Las misiones Sin que nadie Se dé cuenta Así que Estamos limpios Estamos bien Estamos preparados Para lo que venga Y en cuanto nos hablen Para otra misión Vamos para allá Claro que si Carnal Pues amigos Se me hizo muy raro Como sucedió Todo en la parte De El cementerio Ya ven que Estaba investigando De repente Pues Nos pagaron Literalmente Nos pagaron Se me hizo Un poco extraño Yo porque Yo pensé Que Esa gente Toda esa gente Que estaba ahí Era algo que Él había Contratado Como seguridad O algo así Pero no Al parecer Todo bien Todo tranquilo Ahorita lo que estamos Esperando Y estamos cuidando Es la seguridad Pues vaya De nosotros Porque como pueden ver Ahí está lleno de policías Simplemente estoy esperando El pitido Para otra nueva misión Y que no nos vea la policía Porque creo que ahí viene Creo que ahí viene Igual podría ir a A enseñarles a ustedes A ver si no me pongo en riesgo Amigos De que me ubiquen No Aquí no suben Aquí no suben Listo Abandona el área Abandona el área Perfecto Claro que si Jefazo Jefe Patrón Vámonos Aquí no pasa nada Ahí está Vieron estas maniobras Uy Será parkour Nivel 10 Amigos Y pues Me quitaron mi auto ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces voy a agarrar Una de esas De las que está aquí Al cabo está bonita Esa camioneta Listo La tenemos La tenemos Vamos a abandonar el área Para que nos paguen Nuestro dinero Que creo que eran Como 3000 dólares Más o menos Y eso Si es algo Es una buena paga Ahí está 2218 dólares Vamos a hacer La última llamada Amigos A mi contacto De que Él si necesita Apoyo Él si necesita Apoyo Que me dice Ok Tenemos La siguiente Amigos Uy Ok Son ellos Son ellos Son ellos Creo que ya Creo que ya El otro pensó Que era entre ellos Uy Se me está escapando Se me está escapando El objetivo Se escapa Amigos Prende 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 Se me escapó Se me escapó El objetivo Amigos No lo puedo creer Se me peló Se me peló No lo puedo creer En serio ¿Quién era? ¿Quién era? Se fugó Amigos Se fugó De seguro es este Pero ya no me van a pagar Nada Amigos Tenemos otra ubicación Donde está Supuestamente La persona Y esta Se está moviendo Va en un carro Se dirige Por donde estoy yo Se dirige Por donde estoy yo Vámonos Aquí lo esperamos Andamos con todo Uy Uy brother Uy brother ¿Vieron eso? Fue épico Fue épico De seguro Este viene con ellos De seguro Este viene con ellos Si son cuatro Si son cuatro Si viene con ellos Amigos Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Ok Pierde la policía Pierde la policía Vámonos En este Supra No tiene ni ventana Ok amigos Listo Trabajo limpio Trabajo decente Y ahora Hay que escapar Hay que escapar De aquí Porque tenemos la policía Como saben Esto es lo que hace Hitman Trabajos limpios Y luego Deja No deja rastro No deja rastro Trabajo de la policía Trabajo de la policía Obviamente Eso está claro Porque si no Porque si no No nos van a pagar Vámonos 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 Ni modo Ni modo Me tengo que deshacer Del carro En todos modos Trabajo de la policía Ahora solo tenemos que perder A la policía Amigos Y listo Vámonos Vámonos Eso es lo que me gusta Amigos Esto es lo divertido De GTA V Bueno Aquí con un poquito De Hitman ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¿Quién de esto? ¡Los alotos! ¿Cuoco de una auto? ¡Cuoco de una auto Y ya tengo mi auto Ya tengo mi auto listo! Amigos espero que de verdad El pago sea jugoso de este trabajo Porque si nos ha costado Algo perder la policía Vean 4 estrellas ya en este momento Y esto no le veo final Vámonos Amigos vean esto Esto es una locura todo por perder a la policía 4 estrellas Bueno por hacer ese trabajo Donde pues supuestamente fue un trabajo limpio No manches no inventes No inventes por favor Por favor que hace un tanque aquí Que hace un tanque Que hace un tanque amigos Nos van a matar No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Vámonos ¡Vámonos brother! Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr amigos 5 estrellas Pero no nos envíen casas ahorita O black ops O black ops Compartirlo absolutamente en todas sus redes sociales Eso me apoya Eso me apoya bastante Para yo saber que quieren más contenido de Hitman Que la verdad se pone cada vez más bueno Y eso simplemente es el inicio amigos Ahí van Ahí van los helicópteros militares Vean No es broma Ahí están los helicópteros militares Mi avioneta ya está echando un poco de humo Mi avioneta Cessna No, no puede ser No puede ser Miren con que la libremos Yo esta avioneta la pierdo en el fondo de mar amigos Yo con que sobreviva Con eso me basta y me sobra Ya la estoy perdiendo Estoy volando un poquito más bajo Por cualquier cosa Por cualquier percance Para poder dejar esta avioneta Se está apagando Se está apagando amigos No, 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 no Se va a apagar Se va a apagar No, no, no Se apagó, se apagó Se apagó Mayday, 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 mayday Ay, wey Vámonos A ver, a ver Esperen Déjenme oculto un poquito aquí bajo del agua Tiro, riro, 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 riro Tum Vámonos ¿Qué haces aquí señor? ¿Qué haces aquí bañándose? A vos tir, eh 3107 dólares amigos Nada más por Todo lo que tuve que pasar Ni modo Ahí van los militares Vean, no es broma Ahí van Su movilización Se están moviendo Y en fin amigos Tenemos más misiones Espero hasta aquí dejaré este video Espero les haya gustado mucho Si quieren más videos de Hitman Simplemente compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!